Buenos días, una semana más. Me pongo en contacto con vosotros a través de este vídeo. Y bueno, pues como siempre, la Cámara de Comercio trabajando en primera línea, inaugurando ya los cursos presenciales y online de lo que es el IFE, el cual, bueno, pues como sabéis, lo que hacemos es contribuir para que tanto empresarios como empleados la formación les dé más cualificación y por lo tanto nuestras empresas más competitivas. Seguimos trabajando en el área de la internacionalización y ahora tenemos pues la situación que todos estamos viviendo, la incertidumbre, el desconcierto, que esto incide gravemente sobre la economía. Yo sabéis que siempre defiendo que hay que buscar el equilibrio entre seguridad sanitaria y actividad económica. Si no hay actividad económica con el movimiento de las personas, evidentemente con las medidas de seguridad lo tenemos clarísimo, pero todos debemos ser conscientes que la economía, si no la hay, es el pilar básico que sostiene todo lo demás, incluido el sistema sanitario, además de los problemas sociales que pueden surgir de una caída aún más acentuada de la economía. Por eso siempre defiendo ese equilibrio, esa preocupación, esa responsabilidad de todos de ir con las, actuar con las medidas de seguridad adecuadas, como mascarilla, manos limpias, distancia, controlar mucho los temas sociales y de familia, pero no mermar en exceso la actividad económica y el movimiento de las personas. Si hay un ejemplo muy claro que siempre pongo y recurro, que es donde durante la época del confinamiento duro, donde teníamos las puntas más altas de contagios y desgraciadamente fallecimientos, la actividad en el sector de la alimentación, comercios de alimentación, grandes superficies, medianas y pequeñas, actuaron dando servicios en algo esencial para las personas, como era el suministro de la alimentación, y no hubo focos de contagio, porque todos pudiendo ir a comprar, con incrementos importantes que hubo en el sector de comercio de alimentación, no hubo ningún foco de contagio, ni por parte de los clientes, ni por parte de los dependientes. Esto significa que si se hacen bien las cosas, evidentemente el riesgo cero no existe, algún caso aislado de personas, como lo hay en todos sitios, pero ningún foco demostró que se puede mantener la actividad económica, el movimiento de las personas, con el control sanitario, con la seguridad sanitaria. Y creo que en esa línea deberíamos trabajar e ir todos, y preocuparnos y ocuparnos de gestionar el virus, atacarlo, controlarlo, y saber que mientras no haya tratamiento o vacuna, tenemos que convivir con él. Os deseo un buen fin de semana y os mando un abrazo. Hasta pronto. ¡Gracias!